Calle 7 La producción decidió... ¿Usted conoce ese juego? ¿Nadie sabe para quién trabaja? No. 12 bolitas en una pecera. Podría competir, por ejemplo, William con Torito. Podría competir Marley en contra. En contra. Podría competir Angelito con... Contra Cuba, por ejemplo. 12 pelotitas que ya las vamos a ver en pantalla. Los chicos tendrán que sacar una a una y vamos a ver quién con quién. ¿Quiere probar a usted, Dani? ¿Cuál le salió? A ver. El uno. Empecemos. Por donde usted quiera. Aquí. Ok. Hombre. Espero que nos tengan equilibrio en la próxima prueba, Mario. Les deseo lo mejor. Vamos a ver cómo se van a conformar las parejas. Si van a ser rojas con rojas, amarillas con amarillas. Amarillos contra rojos. Los puntos valen ahora, Dani. Ya mañana vamos a saber si la apuesta de 200 sigue en pie o si no, la producción puede haber subido quizás o descontado. Lo vamos a ver mañana. Ya se ve bien. César sacando su bolita y se viene Sam. Camacho. Carlitos. Capitán William. Torito. Y Clemer. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Se desvanece tanto cariño que tiene. Bueno, vamos a empezar. Nos abrimos un poquito rojos para allá. Amarillos para allá. Nos abrimos un poquito. Quiero que busquen en su bolita el número uno. Torito por un lado. A ver, a ver, a ver. Del otro lado. Con el halcón de Villeta. Qué buen. Al medio, por favor. Al medio, por favor. Saludense. Qué buen duelo se armó aquí. No está tan feliz el halcón de Villeta. Ok. Vayan para atrás, chicos. Puso una cara como diciendo... Vayan para atrás. ¿Difícil o no dar este duelo? Yo creería que sí. Bolita. No va a poder ocurrir. Bolita número dos. ¿Quién la tiene? La bolita número dos. Cleber con Pamela. Y... ¡Ay! Del mismo equipo. ¡Ay, ay, ay! ¡Carnitos! Pamela, por favor. Te invito a pasar. Pamela. Gracias. Pamela Cleverson. ¡Ay, ay, ay! Que me gustó este juego. Gracias, Mario. Y está también ahí la señorita Lilian Ruiz. ¿Listo? Qué duro. Muchas gracias, chicos. Sí. Número tres. Sí. ¿Quiénes tienen la tres? Que denme un paso al frente. Ahí está. Duelo de Centroamericano. ¡Oh, oh, oh! Centroamérica, el Caribe. Cuba y República Dominicana. La chica, la rubia y la molena. La revanche. La revanche. Bueno, vamos con el número. Cuatro. Cuatro. ¿Quién tiene la cuatro? Un paso adelante. Sam y Anabel, los punteros. ¡Ay, duelo de punteros! ¡Duelo de punteros, señoras y señores! ¿Qué piensas, Sam, de esta lucha que vas a tener? Estoy muy contento de luchar con este hombre, Dani. ¿Cómo se dice halcón en inglés? No sé. No sé, no sé. ¿Qué es? Falcón. ¿Estás seguro? Falcón. Ok, falcón. Bien. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Pareja número cinco. ¡Ay, qué buen duelo! Muy bien, que me dijo Malú y Yasmín. Sí, sí, ahí está. Dos parejas que ganaron también. Y la última, la pareja número seis, será Angelito con Joely y se enfrentan las amigas. Madeleine con César, del mismo equipo. Todo puede suceder, Dani de Rosa. Mañana, pruebas de verdad. Increíbles. Además, no poder. Calle 7.